Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al Jardín de Chelita. En esta ocasión les traigo unos trucos muy buenos que nos van a servir para que nuestras plantas no se nos mueran. Ya sea que sean plantas que estén dentro de casa, como este zingonium que tengo por acá. En el verano el calor es extremo amigos, tan solo aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, que estamos ahorita en junio. El calor, ayer por ejemplo casi llegamos a los 40 grados centígrados y estuvo demasiado intenso amigos. Así es que así como nosotros también sufrimos las inclemencias del tiempo y del sol tan fuerte del verano, nuestras plantas también pueden sufrir severos daños si no sabemos qué hacer ante este verano abrazador. Sobre todo en climas muy cálidos o templados como el de aquí, del sureste de México y de muchos lugares en Latinoamérica. También en España tienen muchos lugares súper calurosos y varias partes de Norteamérica. Así que hay que proteger y saber qué trucos usar para cuidar a nuestras queridas plantas y no se nos mueran. Aquí les traigo estos trucos, espero les sean de utilidad. Comenzamos. Y bueno amigos, aquí les traigo los trucos para cuidar nuestras plantas este verano y que no se nos mueran. El primer truco es necesario cuidar la incidencia del sol sobre nuestras plantas, ya que pueden sufrir daños irreparables las pobres. Hay que vigilar que no reciban los rayos solares después de haber sido regadas. ¿Por qué? Pues por el efecto lupa. Que se crea con el agua o por el agua que se deposita sobre las hojas y que incrementa la acción de los rayos del sol y puede llegar a quemar un daño irreparable en nuestras plantas. Sobre todo cuando son suculentas, si son suculentas muy grandes y ya no tenemos invernadero y están afuera a la intemperie y cae la lluvia, hay que estar vigilando las plantas de que las gotas no se queden incrustadas dentro de las hojitas de las suculentas. Hay que sacudir las suculentas o sea una suculenta o sea cualquier tipo de planta porque los rayos del sol van a hacer el efecto lupa y la hoja de nuestra planta se puede llegar a quemar y el daño se cierra. El segundo truco también tenemos que tener mucho ojo con un riego excesivo en verano. Parece una broma, pero es mucho más fácil que una planta se muera por un exceso de agua que por falta de ello. Sobre todo cuando hablamos de las suculentas que para nada les encanta el agua. Así que mi recomendación es que añadamos a ciertas plantas un plato en las macetas para que la planta vaya chupando el agua que necesite sin regarla directamente. Pero esto solo con plantas de interior, no con aguas que, perdón, no con plantas que sean regadas por la lluvia que estén en nuestro jardín o nuestro patio. Sino con las plantas de interior, el truco es no regarlas durante este verano, sino solo poner un platito con agua debajo de la maceta para que la planta vaya tomando la que necesita. El truco con respecto al riego, para regar la cantidad de agua adecuada, aquí el truco que les recomiendo es que hay que calcular la frecuencia, la temperatura y sequedad del ambiente y el tamaño de las macetas. Las más pequeñas requieren un riego diario, pero les recomiendo que nos informemos bien específicamente del cuidado dependiendo del tipo de planta para mantenerlas en buen estado. Y el otro truco que les doy es para evitar las quemaduras en las hojas. Bueno, para evitar las quemaduras en las hojas y hacer que la tierra se mantenga más tiempo húmedo, hay que regar a primera hora de la mañana. O sea que hay que estar madrugando para regar nuestras hermosas plantas o bien al atardecer, pero nunca en las horas centrales del día que hace demasiado sol. Como ahorita el verano es muy abrazador, el sol es súper quemante, que no se nos vaya a ocurrir regar nuestras plantas a las 12 del día o 2 de la tarde porque bueno, va a ser desastroso el resultado, puede dañar a nuestras plantas. Se va a venir el efecto lupa y en fin, no va a ser un resultado favorable para ellas. El otro truco que les doy es que el agua sobrante que eliminan los tiestos arrastra buena parte de los nutrientes que la planta necesita para vivir. Entonces hay que colocar platos o cuencos debajo de los tiestos para que no se desperdicie y así poder regar con esa agua el resto de las plantas. El otro truco es preferible regar de manera más espaciada y profunda, que frecuente y superficial, ya que así permitimos que las raíces se desarrollen en profundidad, buscando la humedad de las capas más profundas. Y también acostumbramos a nuestra planta a soportar un cierto grado de sequía. Esto las hace muy resistentes. Lo ideal es echar el agua con lentitud para suministrar una buena cantidad sin que la tierra se encharque. Hay que evitar siempre, siempre regar con agua calcárea, es decir, agua del grifo o de la llave. Y es el agua que contiene cal. Si el agua de nuestra localidad contiene cal, que es lo más probable, hay que echar un chorrito de vinagre y dejarla reposar durante la noche. Y al día siguiente agregar esa agua a nuestra planta. De esa manera evitamos que sea tan calcárea. El otro truco es sobre la limpieza. Hay que limpiar las plantas para eliminar el polvo y la suciedad, que no las deja respirar. Para eso debemos pulverizarlas con agua jabonosa. Y aclaro luego, también es necesario que quitemos las hojas y flores secas, porque absorben agua y hacen que la planta viva no se pueda desarrollar. Las hojas y flores secas son como los zombies y hay que eliminarlas. Hay que tener mucho cuidado con las plagas y enfermedades típicas del calor. No queremos que las plantas se nos mueran. Lo mejor es aplicar regularmente los tratamientos adecuados contra parásitos, así como el insecticida y los fungicidas. Eso sí, hay que realizar estos tratamientos en las horas menos cálidas del día. Y para un mejor riego, les recomiendo que escojamos macetas de cerámica o de un material transpirable, así como un sustrato ligero y bien aireado. En cuanto a trucos y consejos respecto al abono, les tengo lo siguiente. El abono es un producto que contiene fósforo, potasio, nitrógeno y sales minerales. En proporción adecuada a las plantas, es totalmente imprescindible para poder mantener la fertilidad de la tierra, especialmente en primavera y verano, que es la época en que las plantas crecen mucho más. Entonces, en los meses de verano es cuando la gran mayoría de plantas necesitan una mayor cantidad de nutrientes, debido a que están en su etapa de floración. Por eso, se deben aplicar más abonos y fertilizantes que en el resto del año. El mejor abono a usar en macetas interiores son los fertilizantes líquidos, que se añaden cada 15 o 20 días al agua de riego. Ojo, mucho cuidado, ni se nos ocurra sobrepasar la dosis indicada porque quemaríamos la planta, y seguro que no queremos hacer eso. También podemos usar como abono el agua de cocer, huevos duros o verduras, ya que contiene muchos elementos minerales beneficiosos para la planta. Y cuando trasplantemos una planta, hay que dejar pasar un mes antes de echarle un abono. Otros trucos son los cambios bruscos de temperatura, o las corrientes de aire típicas en verano, son otro problema habitual para las plantas de interior. ¿Qué hace que pierdan sus hojas? Sería ideal que la temperatura de nuestras casas estuviera entre 15 y 25 grados centígrados. Menos o más sería perjudiciar para las plantas. Es muy recomendable no colocar las plantas cerca de las paredes de la casa, ya que éstas irradian calor cuando están expuestas a altas temperaturas, y más en países o en lugares en donde sobrepasamos los 37 grados y llegamos hasta 40 grados centígrados, como es el caso de muchos. Otro truco para impedir que las macetas absorban mucho calor en verano es cubrirlas con tela de brazo. Además, si nuestra querida planta debe quedar expuesta a los rayos del sol durante algunos momentos del día, podemos colocar una malla sombra o un pequeño tiesto en el interior, y bueno, ya podríamos ingeniárnoslas ahí para que les llegue un poco de sombra y el sol tan quemante no las destruya o queme sus hojas. Claro que hay plantas que soportan el calor súper intenso y entre más sol, como las bugambilias o veraniegas, entre más sol ellas son sufridas y les encanta. Y bueno, ¿qué les han parecido estos consejos y trucos para cuidar nuestras plantas este verano? Espero que los pongan en práctica y podamos tener nuestras plantas este verano vivas y bonitas. Déjenme en los comentarios cómo le hacen ustedes para que sus plantas aguanten bien hermosas en verano, porque también quiero aprender de ustedes y de sus trucos. Muchas gracias por ver este video, les envío un abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima aquí en el Jardín de Chelita. ¡Gracias!